Ahora que tenemos un poco de intimidad, ¿por qué no me contáis lo que os ha traído aquí exactamente? Nunca he visto nada parecido, Custodio. Distorsión gravitacional, secuenciación de armónicos no audibles, fluctuaciones energéticas no identificables. Me he enterado más o menos, así que esas cosas son inusuales. ¿Incluso para ti? Siempre ha habido misterios que parecen desafiar nuestra comprensión del universo, más allá del pensamiento racional. Entramos en la vida por un acto de fe de otra persona en nosotros. No puede saberse quiénes seremos, pero se corre el riesgo igualmente. Así que os habéis adentrado en lo desconocido, sin saber a dónde os llevaría, y os ha traído aquí. Creo que sí. Si estáis dispuestos a encontrar un camino en la oscuridad un tiempo más, puedo ofreceros una senda para descubrir su significado. Hay una vieja historia, mucho más vieja que el Sanctum Universum. Trata de alguien que recorrió los sistemas colonizados y contempló cada rincón. Este peregrino decía haber encontrado el verdadero significado de la unidad. Siempre pensé que era una parábola para intentar unir a la humanidad, pero... ¿Será algo más? En mi historia, el peregrino conoció a los fundadores de la Casa de la Iluminación y a una enigmática secta Varun, y les dio a cada uno una parte de la verdad. Después, se marchó a su último lugar de descanso para vivir el resto de sus días en contemplación del infinitum adendum. Su suma, su contribución al infinito. Pero, ¿y si la historia no es una metáfora, sino un código? Una manera de volver a encontrar al peregrino. O, al menos, su tumba. Sí, tiene que ocultar algo. No estoy seguro de qué. Quizá encontremos la respuesta con más información. La Casa de la Iluminación y Varun tienen versiones de esta historia. Los iluminados trabajan en el pozo, aquí en Nueva Atlántida. Ayudan a los más desfavorecidos a buscar una vida mejor. Los adoradores Varun son más enigmáticos, pero hace poco capturaron a una fanática por atacar las naves de las Zeul. La he visitado un par de veces. Espero que esté dispuesta a hablar contigo también. Me quedaré aquí con el custodio. Tenemos que ponernos al día y quiero hacerle algunas preguntas más. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, ¿dónde costó más? 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 ¡Socorro! ¡Hola! ¿Dónde costó más? 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 ¡Dónde costó más? ¡Dónde costó más? ¡Suscríbete! 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 ¡Abriendo fuego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríjenseación! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Seguridad de nuevo! ¡No puedo ganar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!